Quisiera convencerte que supiera Que yo te traicione con otro amor Mi orgullo me ha detenido Podrá gozar mi humillación A veces por caprichos de destino Le damos un pecado al corazón Me mortifica volver a verte Y darte una segunda explicación Despréciame si quieres alma mía Castígame si estás en tu deber Que de nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor has devolver Te digo que procedes por caprichos Por algo que no tienes ni gracia Si mi vida te castigas, te castigo Y sueñas con la dulce reconciliación Despréciame si quieres alma mía Castígame si estás en tu deber Que de nada ganarás con tu ironía Tú siempre por mi amor has devolver Tú siempre por mi amor has devolver Te digo que procedes por caprichos Por algo que no tienes explicación Si mi vida te castigas, te castigo Y mis sueñas con la dulce reconciliación Con placer a mis amigos reconciliación Para ustedes, de las grandes del catálogo de oro Para ustedes